Hola, hola mis hermanos, soy yo, Ryan A506, y este es el último video del año, expresándome sobre las cosas horribles que ha pasado en este año, y si, llevo esta mascarilla para representar lo peor de este año, así que, aquí vamos. Iniciando el año, teníamos la fe de que nada podría pasar, pero, nos equivocamos, y es que, se iniciaría una posible tercera guerra mundial entre Irán y Estados Unidos, bueno, al final no se cumplió. Ya en febrero, lo que nos traía el febrero de ese año, lo que era es que, había un incendio forestal en Australia, pero ya se solucionó, pero, lo que venía después, era terrible, y aún lo estamos viviendo ahora mismo. Y es el brote del coronavirus COVID-19, que nos está atormentando hasta ahora, años, no, días de confinamiento, o tal vez meses, meses de confinamiento, y sin poder hablar con nadie, ni abrazar, ni cosas así. Pero, no perdamos la fe, y esperemos que el próximo año, 2021, sea mejor para nosotros, lo mejor será esperar una posible vacuna para la COVID-19, así que, eso sería todo lo que les tengo que decir. Que Dios los bendiga, chao.